Preciosa como una rosa En la puerta de mi corazón un día tocaste tú Con tu sonrisa me enamoraste Y tu mirada penetró hasta el fondo de mi corazón Preciosa como una rosa En la puerta de mi corazón un día tocaste tú Con tu sonrisa me enamoraste Y tu mirada penetró hasta el fondo de mi corazón Y yo creí que eras pura, que eras un ángel en verdad Traviesa, eres una traviesa Supiste jugar en verdad con mi pobre corazón Traviesa, eres una traviesa Te burlaste tan solo de mí Mientras yo me enamoraba de ti ¿Qué tienen estas tus manos? Cuando tocaste mi piel en un títere me convertí A tus caprichos me acomodaste Y me dejaste a pesar que fiel yo siempre fui Traviesa, eres una traviesa Supiste jugar en un títere me convertir Con tu sonrisa me enamoraste Con mi pobre corazón Traviesa, eres una traviesa Te burlaste tan solo de mí Mientras yo me enamoraba de ti Ojalá y que no pagues Todas tus travesuras Cuando llegué a tocar el amor En la puerta de tu corazón Cuando llegué a tocar el amor En la puerta de tu corazón